El día de hoy la Administración Municipal celebra con orgullo el Día del Campesino. Felicitamos a todas las personas que día a día se levantan a labrar la tierra. Les agradecemos por ese empeño que le colocan, igualmente por asegurar el alimento en todos los hogares de nuestro municipio de Yopal. Esperamos y les pedimos que por favor no desfallezcan esta tarea tan importante. ¡Feliz día!